En el tijeretazo de almacenes, sí, seguimos con descuentos flash. Estos son los del primero al 5 de febrero. Aplican condiciones. Telas pantaloneras y camiseras colección Salvatore, 50% de descuento. Tela satín para sabana, 2.80 de ancho, 20% de descuento. Almohada confort viscoelástica, 59.900. Juego de sabanas polialgodón marca InRooms, 40% de descuento. Set de duvet polialgodón marca InRooms, 50% de descuento. Protector de colchón, topper pillow, 40% de descuento. Toalla importada de Portugal, 40% de descuento. Telas pesadas y velos para cortinera, 2.80 de ancho, 40% de descuento. Panelists y accesorios de cortina express, 40% de descuento. Pasamanería, 40% de descuento. Telas para mantelería, 40% de descuento. Vestuario, hasta con el 50% de descuento. Y tenemos un remate para todos ustedes. Plusas por tan solo 9.500. En Almacenes Sí, disfruta de estos descuentos flash hasta el 5 de febrero. En Almacenes Sí, le decimos sí a la vida. Visítanos en todas nuestras tiendas con todos los protocolos de bioseguridad. En Unicentro, Cosmocentro, Centro, Norte, Calima y Palmira. Y compra también fácil en www.almacenesí.com. Ven ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!